Hacemos este reclamo porque somos un grupo grande de mujeres a las cuales muchas de nosotros somos empleadas domésticas y tenemos que caminar muchas veces, pagar taxis, remises y no es justo para nosotros porque son 3 o 4 horas de trabajo, muchas trabajan por horas 3 o 4 horas de trabajo que son el dinero que tienen para comer en el día y sin embargo no lo pueden llegar a solventar, ¿por qué? porque lo usan para el taxi o lo usan para el remise entonces no es justo para nosotros que nos saquen la línea 41 Ustedes tienen dos problemas, uno llegar con el horario adecuado a sus lugares de trabajo, de labor y lo otro es que en general como vos decías a veces tenés 2 o 3 casas que asistir y moverte implica un gasto que no se justifica en el ingreso Claro, sí, 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 es verdad el tema también es que nosotros tenemos que, si venimos en el 50 no concordamos los colectivos pues yo vivo en San Francisco IV, tengo que tomar el 60, después de ahí tengo que tomar el 50 el 50 muchas veces me ha dejado en los coigües y no me sirve a mí, ¿por qué? porque en tiempos de lluvia tenemos que nosotros caminar, llegar a nuestros trabajos mojadas estar todas mojadas, estamos luchando contra una pandemia, nos estamos cuidando de la manera en que sea nos estamos cuidando pero también queda que si nosotros estamos todas mojadas trabajando todo el día pues estamos propensas a muchas enfermedades también Lo que pasa es que igual vivo en San Francisco IV y son dos colectivos que tengo que tomar para ir hasta la... yo por ejemplo a mí el 50 no me sirve o me dicen tomate... no, el 50 no me sirve porque yo trabajo en el polo y el polo, el 41 llega al polo si me llevo a tomar el 50 me queda muy lejos tengo que subir todo el auque para allá entonces a nosotros el colectivo nos re sirve bueno, ahora hay pocas chicas pero hay montones la mayoría son mujeres que vamos y lo necesitamos porque son demasiado... nosotros el viaje es muy largo para nosotros Bueno, en tu caso ¿cuántos viajes haces y cuántas casas asistís? Bueno, yo voy a dos casas, ahora estoy yendo dos veces a la semana todo el día porque más no puedo vivo en el barrio Nahuel Way y me cuesta un montón llegar con el 50 lo tendría que ir a tomar arriba en Omega y después hacer toda la vuelta toda la vuelta, o sea una hora y media de viaje ¿Y no te podés gastar lo que ganás en transporte? Porque si no, no comes básicamente No, no me sirve, no me sirve Así que bueno, esa es mi situación y yo con las chicas somos varias